Si eres un gamer de la vieja escuela, recuerdas a Club Nintendo. Hoy te traigo 5 cosas que hacían genial a esta revista, que al día de hoy es bastante vintage, seamos honestos. La primera cosa que le hacía especial es que todas y cada una de las portadas contenían un rombo escondido. Tenías que encontrar un rombo, que era como parte de esta dinámica. Si pueden verlo, ahí está el rombo. La segunda cosa que hacía especial a esta revista es que entre sus páginas normalmente te daban un póster cada mes. La tercera cosa que hacía especial a esta entrega es que siempre, siempre al final de la revista existía esta sección que a mí en lo particular me gustaba, que se llamaba La Última Página. En esta última página te entregaban cosas que probablemente verías en la siguiente entrega de esta revista mensual, así que te dejaban siempre al filo de la butaca queriendo que llegara el siguiente mes para ver más noticias de tus pasatiempos favoritos, los videojuegos. La cuarta cosa es que tenía ediciones especiales. Aquí tenemos la edición especial, por ejemplo, de Smash, de Resident Evil, de Zelda inclusive, y una de mis favoritas, un par de revistas especiales de Pokémon. Y la quinta y última cosa es mi favorita. Costaban 15 pesos. ¿Qué te pareció el vistazo a esta revista? ¿Acaso no la extrañas si eres un gamer de antaño?